Pocas piezas de vestuario cinematográfico son tan reconocibles e icónicas como el poncho de Killing Eastwood. Este emblemático atuendo fue utilizado por el actor en las tres películas de la trilogía del dólar, en la que interpreta al hombre sin nombre, un personaje enigmático que revolucionó el spaghetti western, subgénero del western. Y Killing Eastwood tuvo gran influencia en la creación de su personaje, de hecho eligió personalmente parte del vestuario, dado el ajustado presupuesto. Eastwood aportó el sombrero, las botas y los vaqueros, además de otros dos elementos que definían al personaje, el poncho y los puros. Adquirió su propio vestuario en diferentes lugares, los pantalones negros de Hollywood, las botas y el cinturón de la serie Cuero Crudo, el sombrero en Santa Mónica, los cigarros en Beverly Hills y el poncho en España, del cual compró solo uno. En la historia del personaje, este encuentra por primera vez el poncho dentro de una pequeña capilla que ha sido destruida cerca del cementerio de Sam Hill, casi al final de la película El bueno, el feo y el malo, la última de la trilogía del dólar. Y en una escena, junto a un soldado de la unión gravemente herido y abandonado, descubre el poncho sin conocer su procedencia original. Así que muchos piensan que El bueno, el feo y el malo es anterior cronológicamente hablando a las otras dos películas de la trilogía, por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio. Y sorprendentemente, Eastwood nunca lavó el poncho para preservar su autenticidad, o quizás fue porque le dio buena suerte, ya que la trilogía del dólar le llevó al estrellato. El poncho se volvió tan famoso que se imitó en numerosas películas, como en el Spaghetti Western Los profesionales de la muerte, de 1967, protagonizado principalmente por George Hilton. Parece ser que Clint Eastwood aún conserva el poncho, y que lo conserva en una vitrina desde que lo utilizó en El bueno, el fe y el malo. En 2016, Clint Eastwood utilizó el poncho durante el desfile del centenario de Carmel, ciudad de la que fue alcalde. Asistió al evento montado en una caravana, portando también el pañuelo en la camisa de Infierno de Cobardes y el sombrero en las botas de Sin Perdón. En 2020 fue exhibido en una exposición titulada Érase una vez Sergio Leone, en el Museo de Arapacis, en Roma, Italia. Ha pasado ya más de medio siglo desde que apareció por primera vez el poncho. Su color original de verde oliva ha adquirido un tono marrón, aunque en las fotos del evento se podía apreciar el tono verde en su interior. El legado de este icónico atuendo perdurará como una joya histórica en el cine del western. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla, tienes más sobre el western.